Hola, ¿cómo estás? Le voy a dar la mano que es nuestra cabala, María José. Así es, la voz. ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, han compartido un rato el programa. Están hace un ratito con nosotros. ¿La pasan bien? ¿La pasamos mal? Bárbaro. Nos hemos reído. Nos hemos reído con una anécdota, pero no la vamos a contar. Pero justo, y yo lloraba. Sí, lloraba. Sí, que se le andas haciendo pañuelitas. Estábamos llorando de risa. Muy gracioso. Bueno, María José está presentando el disco, se llama ella. Sí. Y está Orlando, de invitado. Vamos a hablar con él también de sus proyectos, de su disco. Pero el espectáculo que se presenta hoy es ella. Sí, yo estuve hace 15 días y también vuelvo a estar en febrero. Y lo estoy haciendo en Buenos Aires. También estoy presentando eso y siempre trato de invitar artistas que yo quiero, como en el caso de Orlando, que me gusta lo que hace. Y de juntarse para pasar un rato. Y además que también pueda hacer algo de lo de él y compartir escenario. O sea, a mí me gusta mucho esto de juntarnos los músicos a hacer cosas. Y bueno, a esta oportunidad le dije a Orlando y vino enseguida. Así que es un placer tenerte. Qué bueno. Es un placer también para mí. Presentando un disco donde compartís una canción con Cacho Castaña. Sí, para decir adiós. En realidad ese tema lo grabamos para un disco de Cacho en el 2007 que se llamó Y ya nada fue lo mismo, ¿no? O sea, sonó mi teléfono de la nada. Yo estaba dando clase de canto y era Cacho que quería grabar conmigo. Y viste esas cosas que no entendés que pasó. Pero que son buenísimas. Y después hice los óperas, los teatros con él y qué sé yo. Y después le dije, mira, cuando saqué mi disco... Y ahí está el video. Está en proceso. Cuando saqué mi disco le digo, lo puedo poner. Y me dijo, por supuesto. Así que pusimos el tema. Está ese dúo y hay un tema también dedicado al Cacho. Sí, viste, hay mucho Cacho porque ojalá que no puedas también, es el tema de corte. Príncipe del Asfalto es el segundo corte del disco que es un tema que yo le hago a el Letra y Música Mío. Hicimos un videoclip ahora que participa Cacho y que va a salir en mayo. Así que estamos todos esperando, viste. Yo no puedo creer, quiero que pase rápido el tiempo. Y la verdad que con Cacho lo podés ver ahí en el video. Pero tenemos una química, tenemos una química... Y una amistad de años, ¿no? Más que una amistad, nos conocemos de mucho tiempo y sí, nos queremos mucho. Pero además hay una química con él. ¿Sucede algo mágico cuando saqué? Sí, sí, mirá, lo podés ver en el video. Cantamos y hay una química. Las voces como que pegan mucho. Y bueno, y yo por eso también le hice el tema, ¿no? Porque en un lugar cuando vos escribís un tema para alguien hay un poco de identificación. Y yo, como soy autora también, él cuenta, viste, cómo él escribe las canciones. Y que en realidad me pasa un poco parecido también a mí. El tema del Príncipe del Asfalto y otro tema del disco está buenísimo. Ojalá que no pueda. Grisel, Niebla de Riachuelo, Me Amas y Me Dejas, Malena, Sombra Nada Más, En Esta Tarde Gris, Nada, Fruta Amarga, El Choclo, Quinta Roja. Malena, que además la música es de Lucía de Mare, que es mi tío, fue mi tío. Exacto, exacto. Así que hay bastante de tango y bastante de todo. Y además, qué sé yo, hoy voy a meter otras cosas, por eso traje la guitarra, porque estoy metiendo temas míos nuevos que todavía no están listos con los arreglos. Pero también hay un momento del show donde todo baja y se hace una cosita chiquita con la guitarra de sentimiento y qué sé yo, muy íntimo, y la gente le gusta. Entonces, hoy van a tener un poco de todo, de todo. Bueno, y Orlando va a estar ahí. Sí, un placer enorme, con la cordialidad y la generosidad de María José. Yo lo que me pasó con Orlando, yo también fui muy amiga de Leonardo, Fabio, y todos esos temas que están en el disco son una época que yo era muy, muy joven y que estaba Leonardo a full. O sea, yo iba a la casa a tomar mate y él te agarraba la guitarra y tocaba esos temas. Y para mí, cuando vino Orlando a ver un show mío y me trae el disco de regalo, y lo llamo y le digo, no puedo parar de escucharlo. Empecé todos los días, todo el día, estaba en el auto todos los días. Y la verdad que logró hacer, con lo de Fabio, que es muy especial también cantar a Fabio, logró hacerlo con muy buenos arreglos y él muy bien cantándolo. Y la verdad que tiene el espíritu de Fabio. Después me contó su historia con Fabio y entonces entendía un poco más el espíritu que tiene. Así que dije, vení a cantar conmigo porque... No, y aparte me encanta, digo, esta cosa de poder juntarse. Viste que siempre, había una cosa que no se puede juntar si sos de un palo con el otro. O sea, me parece como que esto... Yo igual no soy de ningún palo porque yo empecé en la balada, canté rock y sejea en algún momento. Y es el diluvio que viene. Y tu yo es muy ecléctico también. Hago de todo, hago cosas de Rafael de Sandro, un montón de cosas de Sandro. ¿Van a hacer algo en común en la noche? Sí, vamos a hacer. Tenemos que juntarnos a la tarde con los músicos. A las 7 de la tarde. Va a haber algo en común. Sí, sí, sí. Algo en común vamos a hacer. Lástima que no lo tenemos para mostrarlo ahora. Ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Esta noche en el auditorio. Bueno, el disco que mencionabas es este, Fabio y yo, acá tengo el arte de etapa. Así es. Están todas las canciones, ¿no? El deséxito de Fabio. Sí, yo le pedí a Orlando que a mí me cante, por favor, ella ya me olvidó. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Muy bien, que tiene que ver también con la historia con él. Sí, de toda mi vida, desde mis 5 años, una relación que obviamente surgió a partir de la relación que tenía con mi padre, que lo manejó en su momento como cantante así de boom que tuvo, y obviamente esa amistad siguió en el tiempo, después la fui heredando yo y tengo una... Fabio en realidad es una figura muy representativa en mi vida y este disco es un poco un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo y se lo pude regalar en vida antes de que lamentablemente partiera físicamente. Así que bueno, es un placer para mí hacerlo. Lo grande presente se lo dijo, ¿eh? Cacho por un lado, Fabio en el otro, y bueno, los artistas populares de Argentina. Y les contamos que hablando de regalar justamente estos dos, si van a estar en nuestro Facebook, a partir de ahora sí que pueden participar para llevárselos. Muchísimas gracias por dejarlos para nuestros televidentes. Por favor, por favor. Bueno, obviamente María José que está presentando a ella con Orlando Netti de invitado, hoy a las 23.30 en el auditorio, va a cantar, pero antes va a cantar el amigo Orlando Netti. Así es. Bueno, vamos a hacer, hablando justamente del disco de Fabio, vamos a hacer un tema representativo del repertorio de Leonardo. Vale, vale. Quiero aprender de memoria. Ansioso. Ahí está. A ver. Con este tema siempre Fabio abría sus espectáculos. Y en el show que, bueno, que yo un poco voy recorriendo su vida, también es el inicio del espectáculo, ¿no? Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niño, y hundirme a vivir. Nada me importa a la gente, que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía y lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega, en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto, que lloro por vos. Poco me importa a la gente, que opina y se mete, no comprenderán. Poco me importa a la gente, que opina y se mete, no comprenderán. el sueño que no puedo hallar, ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria, con mi boca, tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo, que no ha de pedir. Ahí va, ahí está. ¡Qué raro, realmente! ¡Qué linda, linda canción! ¡Qué linda, linda canción! ¡Muy buena interpretación! ¡Qué bueno!